What, 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 what Everybody sing the song, do-da, do-da Well, everybody sing the song, do-da, do-da If it's gonna don't be shy If it's up until you gotta give me all your ba-ba-ba-ba Do your bing sing, do-da, 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 do-da Hola, 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 sososososas ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? Coméntamelo aquí abajo El día de hoy les voy a enseñar a hacer banditas de vodka Así que vamos a ver cómo se hacen Ok Lo primero que tienes que tener Este Ay, ay Dios Panditas Y de seguro tú te estarás preguntando Ey, Aram, ¿Cómo hacemos los panditas con vodka? Muy fácil Vamos a abrir los panditas Y los ponemos en un recipiente Ahí Así tal cual Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de vodka Esto ya no tiene Abrimos otro Perfecto Y le vamos a poner un poco de vodka Así Y taparlo de vodka Absorba el pandita Lo llevamos al refrigerador Y lo tenemos ahí como unas no sé cuántas horas Porque es un poco de tiempo Y es un poco tardado Pero como todo esto es mágico Yo ya tenía unos panditas preparados Estos panditas se quedaron remojándose con vodka Durante un día completo El vodka hizo que el pandita se hiciera más grande El pandita se hace muy grande Y sabe a vodka Y está muy rico Y lo vamos a servir de esta manera Vamos a tomar un pandita Ya de vodka O sea, grandote Lo servimos con un poco de alcohol Y así tal cual No los vamos a tomar Quiero más O si no, tú lo puedes poner así como que en un recipiente grandote Y lo pueden como que botanear así de que Oh, rico Y listo La verdad no hay pierde Está súper fácil Súper sencillo Solamente que si lo debes de poner en el refrigerador por un día Va a quedar muy rico Muy, muy rico Y yo creo que esto también está muy padre Como para una quedada con tus amigos Súper cool Oye, que yo llevo los panditas con vodka ¿Cuántos panditas quieres? Un kilo de panditas de vodka Te vas a divertir mucho Está muy rico Si lo haces Acuérdate de mandarme una foto a mi Instagram O a mi Twitter O a mi fanpage Acuérdate Acuérdate que tú me puedes presumir todo lo que tú hagas ¿Ok? Ya sabes que mi Twitter es ArrobaRamSuzoAria HMS y todo Y Facebook, Instagram, Vine Aquí está apareciendo en pantalla Y nos vemos Bye, 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 bye Subtitulación